Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Debate. Hoy tenemos con todos ustedes a los dos políticos que son cumbre cada uno en sus partidos. Por un lado tenemos al representante del PP, el señor Don Mariano Rajoy. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí por el otro lado tenemos al representante del PSOE, el señor Don Rodríguez Zapatero. Buenas noches. Bien, pues ellos van a hablar esta noche sobre lo que hicieron, han hecho y harán en el futuro en nuestro país, que es España. Muy buenas noches y empezamos el programa. Bien, vamos a hablar de varios puntos, ¿no? De economía, de sanidad, de educación, de la política exterior del país. Y cada uno tendrá un turno, ¿de acuerdo? De acuerdo, comenzará el señor Don Mariano Rajoy. Por supuesto. Dirá sus propuestas, lo que él desea. Está claro. Y acabará y terminará este pequeño debate el señor Zapatero. Aquí estoy. Bueno, pues cuando quieran. Todo esto es vuestro. A partir de ahora disponen de 15 minutos. De acuerdo. 7 y medio para el señor Rajoy. 7 y medio para el señor Zapatero. Bueno, pues buenas noches españoles y la televisión. Estoy encantado de estar aquí. Vaya ceseo que tiene usted, señor Rajoy. Antes de empezar quería hablar de cómo está el país, ¿no? Estamos en una época de crisis. Estamos hundidos en la miseria. El señor Zapatero nos ha llevado a la destrucción. Hombre, siempre soy yo culpable. Estamos llenos de insidias por todas partes. Y yo lo único que quiero hacer es demostrar que con mi partido y conmigo podemos llegar algo más lejos. En primer lugar, si no puedo bajar los gastos y no puedo subir los ingresos, ¿me puede explicar usted cómo se reduce el déficit público, señor Zapatero? Porque yo confieso que lo desconozco. No tengo ni idea. En segundo lugar, no se pueden subir los impuestos en recesión. Usted mintió sobre eso. Hizo insidias. Dijo que sí se pueden subir y no ha sido así. No tocaré la sanidad ni la educación. Me parece que son dos cosas absolutamente innecesarias. Teniendo en cuenta que yo me llevaré todo mi dinero para la saca. Claro que sí. En segundo y, bueno, ya no sé cuántos puntos, señor, cuántos llevo ya. Muchísimos. Veo que llevo muchísimos. Señor Zapatero, no se ríe usted de lo que estoy haciendo. No me río, no me río. Se ríe usted de mi forma de hablar. Pues yo me río de sus cejas. ¿Qué le pasa? Parece usted Drácula de Bram Stoker. Solamente le falta 5 kilos de mi viaje y estará usted perfecto. Bien, otro punto es que yo prefiero no subir el IVA en 2013. Pero también le digo que si en ese momento es bueno subir el IVA, lo haré. Y haré cualquier cosa, aunque no me guste. Y haya dicho que no la voy a hacer. Y ese es mi primer punto de este debate. Ahora, señor Zapatero, si usted le da la real gana de seguirme el jueguecito, allá usted. Muchas gracias y gracias por haberme invitado a este programa. Apuntaré todo lo que usted me diga y seguiré los pasos que me ha dicho el PP para destruirle y demandarle. Por todo, tenemos varias quejas sobre usted. Tenemos demandas sobre acoso sexual, violaciones, poner bombas en los aparcamientos, en los parques de atracciones. Se ha dicho que en la Warner el señor Zapatero ha puesto 3 bombas atómicas y aún no las ha sancionado. Bueno, señor Zapatero, ¿qué piensa usted decir con el país en esta situación? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, buenas noches España y buenas noches Copenhague. En primer lugar, yo voy a hablar de talante. Voy a hablar de respeto. Respeto y sobre todo talante. En primer lugar, voy a decir, si me permite usted, que la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. ¿Pero qué me está diciendo? El mejor destino es el del suspersor de nubes acostado en una hamaca. ¿Está usted loco? Y eso es lo que le digo a usted, señor Rajoy. Señor mío. En segundo lugar, le voy a decir que las cosas que dice son totalmente falsas. ¿De vuestro? Usted ha dicho lo del IVA en 2013, que no lo va a subir en 2013. Pero vamos a ver, ¿por qué estamos hablando de 2013? ¿Por qué no? Si en 2012 acabará el mundo, señor Rajoy. ¿Es usted un supersticioso? No sabe ni lo que dice, señor Rajoy. Sé perfectamente lo que dice. En otra cosa, España es un poderoso transatlántico. Pues para mí es una vereda. Y eso lo dice el día del centenario del hundimiento del Titanic. El 14 de abril de 2011. Inconsciente. Inconsciente, señor Rajoy. Usted hace más insidias, como usted dice, que yo pongo bombas en los aparcamientos. Y eso es totalmente... No sabe ni qué decir. Solamente pongo bombas atómicas en el sucio. ¿Cómo? El parque de atracciones Warner no he puesto ninguno. Es en el de Parque de Atracciones de Madrid. Y acaso en Terra Mítica. Por eso digo que no hagan caso a este seseo inconsciente. Porque todo lo que está diciendo son mentiras. Usted no está haciendo respeto. Y solamente tengo que decir una cosa. My English is very bad. Claro que sí. Y su portugués y francés. Ante una pregunta en inglés en Reino Unido, dije eso en 2 de mayo de 2004. Sobre todo quiero decir que los 130.000 no son parados. Sino que son personas que se han apuntado al paro. España está totalmente a salvo de la crisis financiera. Y eso yo lo digo y lo seguiré diciendo aunque estemos en crisis. Claro que sí. Y no me vengo a usted diciendo cosas que no son verdad. Y por último, talante, respeto y resignación, señor Rajoy. Es lo único que pido. Vale, pues yo lo único que pido, señor Zapatero, es que usted sea más consciente de lo que está diciendo. No se preocupe que no estoy. Usted está diciendo que España es un poderoso transatlántico. Y así es. Y yo le digo, ¿qué es para usted un transatlántico? Un transatlántico es para usted una nave estúpida de madera que se está hundiendo en la miseria, señor Zapatero. No, no, es que me cabrera. Es que me cabrera, es que me despidia. Usted no está destruyendo la moral, señor Zapatero. Usted está destruyendo a España. Y le diré más. Por Dios. Usted está destruyendo al PSOE, a su amado partido. Pero trague saliva, hombre de Dios. Trague saliva. Eso sí, 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 eso lo tengo de aquí. Eso es mentira. Eso no es mentira. Eso no es mentira. No somos el corazón de Europa. Somos la punta de la uña del pie del dedo gordo de Europa, señor Minho. Usted está ahora mismo absorto. Usted está ahora mismo asfalto de poder. Es que lo de esa palabra del diccionario. No saben ni lo que está diciendo. Y usted no debería estar en el gobierno. Claro, y usted sí, ¿no? La educación, yo pienso que no es importante. Está usted loco. Y no es importante porque lo más importante es el empleo. Ya lo veo, ya lo veo, señor Rajoy. Eso lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, señor Zapatero. Otro punto que me ha venido a la cabeza es que usted ha dicho que el mundo acabará en 2012. Así es. Señor Zapatero, ¿cómo puede creer esa subidez de la película de Lorral Roland Emmerich? Eso que dice 2012. Entonces, usted no tiene conocimiento de la realidad y la ciencia ficción, señor Zapatero. ¿Pero qué me dice? Usted está destruido completamente. Me está escopiendo, señor Rajoy. Ni por la somo que destruya a España. Ya lo veo, ya lo veo. Esto es lo que opino de usted, señor Zapatero. Váyase usted al carajo. Y se lo digo con todo el carácte y respeto del mundo. Puede continuar. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir hablando con talante, señor Rajoy. Solamente le pido eso. Solamente le pido ese respeto. Un poquito de respeto que tiene usted. Yo lo saque para afuera y lo demuestre con astucia, señor Rajoy. Tengo mucha astucia. En primer lugar, yo quiero seguir diciendo que seguiré luchando contra el viento de la desigualdad y la marea de la intolerancia. Estoy a gusto conmigo mismo y créame que soy completamente transponente. Esto es lo que hay, señor Rajoy. Como el agua clara misma, no quiere decirlo. Otro punto es, vamos a ver. ¿Por qué usted... Yo quiero hacerle una pregunta y espero que me conteste. ¿Por qué usted dice que somos la punta del pie, como usted ha dicho, la punta del dedo gordo de Europa? ¿Usted piensa eso realmente, señor Rajoy? ¿O es que a usted le pagan por decirlo? No, me pagan mucho, pero yo lo digo por mi lado. Vamos a ver. Bajar impuestos es de izquierdas. Fumar es de derechas. Vaya por Dios. Fumar es de derechas, señor Rajoy. ¿Usted fuma? Humildemente yo me defino como una adalid de la paridad. Justiciero de las mujeres. Rojo feminista y anarcosindicalista. Y una marioneta estúpida y ridícula, señor Zapatero. Son propuestas que estoy sacando a la luz. Si algo va bien, hay quienes se declaran creyentes. Motivos para creer. Por el pleno empleo, los 130.000 ya dijo que no son parados y lo vuelvo a decir. Estoy a gusto conmigo mismo. Y usted no me vuelva a insultar. Porque usted no es más que yo, señor Rajoy. ¿Cómo que no soy mucho más? Tiene razón. No me diga usted que España no está bien ahora. España está en el mejor momento de su historia, señor Rajoy. España está con millones de parados. España está sin nada de educación. España está con lo bajo de profesorado de la educación. Eso es lo que queríamos conseguir. Y lo hemos conseguido. Eso es lo que queremos, señor Rajoy. Eso es lo que hemos estado planeando durante años. Y es ahora donde tenemos a los españoles. En una miseria catastrófica. Pero porque nos ha salido bien la jugada, señor Rajoy. Tanto usted como yo, nos llevamos dinero a las puertas. Sí, es verdad, pero... Y no me mire con esa cara de cordero ensalivado de goñado. No me mire, que no le miro con ninguna cara, señor Zapatino. Le miro con cara de la que tengo. Y quiero decirle por última vez que el Islam es un pacífico, tolerante elemento de identidad de muchos pueblos. No hará libres. Mas yo os digo, españoles, la libertad os hace verdaderos paz. Vivir en paz. La más grande utopía universal. Gracias, España. Gracias pa' todo. Madre mía, usted cuántas estupideces oigo al día, señor Zapatino. Usted cuando se levanta a esos días. Señor Rajoy, señor Rajoy. Un Adalí de las cosas que nadie le entiende. Por favor, por favor. Bueno, hemos terminado ya este comienzo de debate. Y pues nada, ahora pasaremos unos minutos de publicidad. Ya han visto las dos propuestas de los dos partidos. Creo que han sido bastante pocas. Solamente se han insultado, que es lo único que saben hacerse. Con perdón y respeto, señor Zapatero, respeto. Y bueno, pues continuaremos después de la publicidad. Después de la publicidad. Muchas gracias.